Doctor Baselga nos inculcó a todos, desde el primer momento, el sentimiento de comunidad, pertenecer todos a un mismo grupo y luchar todos juntos contra el cáncer. Bueno, es que cuando él llegó, oncología no había nada, y en estos momentos, pues, bueno, yo creo que tenemos un servicio de oncología, un laboratorio. Me acuerdo, por ejemplo, de las sesiones clínicas, en las sesiones clínicas en las que discutíamos de los pacientes, de la oncología, pero también nos preguntaba cómo está, cómo está su familia. El espíritu de Baselga era, además, rodearse de las personas que podían ser los mejores investigadores en un área determinada. Y en este sentido, pues, Pepe iba buscando en diferentes institutos de investigación, especialmente institutos internacionales. Doctor Baselga me habló de Ferro y de la posibilidad de empezar un nuevo laboratorio gracias a Ferro aquí. Muchos de estos investigadores, precisamente, pudieron venir y empezar a hacer sus investigaciones gracias a las becas Ferro, al soporte que Ferro ha dado a este tipo de investigación. Estoy feliz. Feliz por recibir un reconocimiento, una beca, la beca Ferro, promovida y fundada en la fundación por mi héroe, el doctor Baselga. Un pionero líder. No tengo suficientes palabras para describir la admiración que siento por usted, su obra y los equipos que ha dirigido. Para nosotros es una fiesta el día que participábamos de la cena de Ferro y sus palabras. El integrante más importante que tenemos en Ferro es el apoyo, el apoyo tremendo de los pacientes con cáncer y de sus familiares y de sus seres queridos. Aquí tenemos muchísimos pacientes esta noche, tenemos muchísimos familiares y el mensaje que os queremos dar es, uno, el de gracias por vuestro apoyo, dos, el de que realmente aprendemos de vosotros, de vosotras, día a día, con vuestro ejemplo, con vuestra lucha, con vuestra fuerza interior, con ganas de vivir y que sois el motivo por el cual estamos aquí. A vosotros un gran aplauso. El reconocimiento de las personas y el poder estar con ellos y transmitir y explicar nuestro trabajo, nuestras inquietudes. Un selfie. Un, dos. Era es seguir haciendo una fiesta. El doctor Baselga siempre decía, el cáncer lo curaremos. Con frecuencia se nos pregunta cuál es nuestra visión sobre el futuro del cáncer. Y hay gente que dice que el objetivo es que la enfermedad se llegue a cronificar del mismo modo que ocurre con la enfermedad cardiovascular o con la diabetes. Este sin duda es mi objetivo, pero no nos engañemos. Nuestro objetivo es llegar a curar el cáncer. Nuestro objetivo es erradicar la enfermedad. Y yo estoy absolutamente convencido que el cáncer lo vamos a curar. Ahora, y buscando darle un especial tributo, se verá ampliado con una nueva ayuda que llevará su nombre. La beca FERO, Josep Baselga. Esta beca más ambiciosa premiará proyectos de investigación traslacionales innovadores. Y buscará poner la investigación oncológica en España al siguiente nivel. Ahora lo que nos queda es continuar precisamente lo que José nos enseñó. La manera de trabajar, esta manera de no descansar nunca, de buscar nuevos aspectos, nuevos tratamientos para los pacientes con cáncer. Porque el cáncer es una enfermedad que no se detiene. Y sin ninguna duda hemos de continuar su legado. Él se lo merece. Bueno, mira mi ritmo, ¿eh?